¿Cómo se elabora el langostino cocido fresco? El langostino que nosotros producimos aquí proviene fundamentalmente de Sudamérica. Es un langostino de cultivo en países que van desde Perú hasta México. Intentamos comprar siempre a productores que tienen cerrados procesos de regeneración de cultivo de tal manera que se crían sus propias larvas, utilizan alimentos ecológicos y respetan el medio ambiente. Nosotros recibimos contenedores de langostino que vienen congelados. Los metemos en nuestra cámara de congelación, siempre con la temperatura controlada. Se descongelan, o sea, se deshacen las cajas, se descongelan en un sistema de temperatura controlada con unas balsas de descongelación y una vez descongelado pasamos al proceso de cocción. Se cuece por inmersión en agua. Es un proceso pseudoartesanal porque nos gusta mucho el poderlo controlar personalmente de tal manera que los tiempos de cocción los tenemos absolutamente garantizados. Y deseguidamente se enfría, se hace un enfriado de pronto para parar la cocción y luego se le da un golpe muy fuerte de frío para que mantenga todas las propiedades. Una particularidad del envasado manual es que, por ejemplo, podemos ver claramente cómo el langostino conserva sus bigotes, se puede coger de los bigotes, no rompe cabeza, no está suelta. Es bueno contra el colesterol, contiene mucho fósforo, muy bueno para el desarrollo de procesos neuronales, de cerebro, en fin, y el gusto, por supuesto.